Música Hemos disfrutado como Dios definitivamente tiene planes, tiene un plan para ti, tiene un plan para nuestras vidas, porque Dios a veces rompe nuestros esquemas, nos deja caer las escamas de los ojos y nos muestra un camino maravilloso. Nosotros pensamos en pequeño, pero Dios piensa en grande. Nosotros no planificamos para 50, 60, 70, 80 años de vida, pero Dios nos planifica para la eternidad, para una eternidad junto a Él, para tener una vida abundante, para dar frutos. Como dice Jesucristo, en esto encuentra mi Padre la gloria, en que den muchos frutos para Él. Y hemos visto como estas hermanas han recibido el llamado a la vocación, unas a la vocación al matrimonio y otras al llamado a la vida religiosa, a soltar sus planes y dejar que Dios las haga frutos, las haga pan que se parte y pan que se da. Pero dice en la Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Pidámosle a Dios que nos cambie la forma de mirar las cosas y vamos a ver como Dios ha ido haciendo maravillas, ha ido dando sanaciones, ha ido confirmando ministerios y ha ido realizando la vida de tantas personas. Pues nos quedan unos testimonios muy hermosos ahora. Vamos a ver como había depresión, como había vacío, como había enfermedad, como había riesgos de muerte, como había dolor, pero Dios llegó con el Espíritu Santo en medio de esa realidad y las cambió. Y hoy en día estas personas cambiaron su manera de pensar y ha cambiado su manera de vivir en Jesucristo como lo quiere hacer contigo. Y tenemos otra testigo, una testigo, tenemos a Clara, Clara Griselda. Bienvenida aquí a Vivencias de Fe. Gracias, gracias. De la parroquia. Santa María de Alacoque, de los Guaricanos. Santa María, caramba, de los Guaricanos. Dinos, Clara, ¿por qué crees en el Espíritu Santo? El Espíritu Santo hay que creer porque es real, es real. Una de las cosas que yo he vivido es encuentro porque te lleva hacia Dios. O sea, porque una conexión, el Padre elige el Espíritu Santo, entonces tú vas conociendo a través del Espíritu Santo al mismo Dios. O sea, el Espíritu Santo es algo terrible, hay que vivirlo. Hay que irlo viviendo. Hay que irlo viviendo para uno saberlo porque es real. Es algo que si la persona no lo vive, no puede entender las cosas que hace el Espíritu Santo, la cosa que Dios hace. Aunque hay personas que saben que lo que Dios ha hecho conmigo, y eso ha sido a través del Espíritu Santo, del hombre viejo, como dice la palabra, ser el hombre nuevo. Dios, el Espíritu Santo es la acción de Dios que te transforma. Exactamente. ¿Cómo era Clara antes de ese Espíritu Santo vivo y cómo eres ahora? ¿Qué tú sientes que te transformó, que tú tienes que darle gloria a Dios y saber que eso fue Él, que sin Él lo hubieras hecho? ¿Qué eras antes y qué Él ha hecho ahora en ti? Bueno, en verdad, Dios desde el ventre de mi madre fue quien me eligió para ser su hijo porque siempre he ido a la iglesia católica, porque mi mamá eso nos enseñó desde pequeña. Era una responsabilidad eso. Entonces, tuve algo, no fue como una enfermedad, fue un encuentro directamente con el enemigo, porque no fue de dolor, era con el enemigo que yo estaba luchando, porque siempre estuve en estos caminos. Entonces, duré como cinco años. ¿En una lucha? En una lucha constante. ¿Cómo te sentías en esa lucha? Fue algo terrible. ¿Dónde sentías que el enemigo sentías? Algo terrible. ¿Aprisionada? Veía cosas sobrenaturales y todo, pero Dios me dio esa liberación y gracias a Dios. Fuiste liberada. Fui liberada. Porque donde el Espíritu Santo de Dios vivo entra en el corazón, hay liberación. Amén. Sale todo lo malo, ¿verdad? Amén, amén. Sale todo lo malo. Y cómo Dios te dio esa liberación, te utilizó instrumentos, en qué momento fue que pasó, cómo recibiste esa ayuda y esa liberación en el Espíritu Santo. Bueno, fue de muchas maneras, porque digo, lo más fuerte lo hace el Espíritu Santo, que es Él que te da la fuerza que te rescata, pero también Dios usa persona, porque me llevaron donde psiquiatra, donde psicólogo, persona también de la iglesia. Y no encontraban como... Hubieron sin palabras que me han ayudado hoy, pero en verdad fue Dios, ese rescate fue Dios, porque al final me lo mostró, ese vencimiento. La última visión fue que yo tuve, fue de esa imagen, de cuando el arcángel lo besaba a la baja, venció. El arcángel venció. Y tú viste victoria, porque en grito somos más que vencedores. Claro, y en victoria, y cuando Dios te muestra, no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda. Está ahí, ahí. Ya tú no apunta para en ningún lado. Tú tienes tres niñas también. Y qué le vas a regalar a tu silla, a tu silla tú le muestras el camino en el Señor. Claro, claro. A veces la juventud no es fácil, a veces, pero a la pequeña mía le encanta ir a la iglesia. Sí, Dios es bello. Dios es bello. Dios es bello. Entonces invitamos a personas que se sientan aprisionadas, oprimidas, busca ayudas humanas, pero el Espíritu Santo te libera. El Espíritu Santo. ¿Cómo tú te sientes hoy? Dinos ahora cómo te sientes. Antes de vivirás oprimida y ahora te sientes. Claro, porque... Hay alegría. Claro, y Dios, lo veo cantante en mi vida. Hoy mismo ha sido un día que Dios se cumple su palabra cada día. No, porque su camino no son los míos. Entonces, Clara está más clara ahora. Estoy más clara. Le doy muchas gracias a Dios porque Dios es real. Pues, claro, que Dios te bendiga y qué bueno que haya venido a identificar que el Espíritu Santo también libera. Claro que libera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y sigue activa en tu parroquia. Amén. Seguimos disfrutando de la acción del Espíritu Santo en el pueblo de Dios que se mueve. Y hoy estamos de banquete teniendo testigos que vienen y se van intercambiando porque tantas personas que tienen cosas que contar. Hemos visto cómo Dios tiene vocación, cómo Dios enamora, cómo Dios construye una vida, cómo Dios bendice, cómo Dios sana de cargas espirituales, pero también da sanación física. Porque donde el Espíritu Santo está, hay sanación. Y aquí tenemos a Patricia Taveras de la parroquia Santa Margarita. Santa Margarita María de la Costa. Caramba, bienvenida Patricia. Gracias. Entonces, tú me decías que tú crees en la acción del Espíritu Santo. Ay, sí. Cuéntanos un poquito. Yo creo en el Espíritu Santo y no me arrepiento y cada día entro más y más y más a mi iglesia porque lo que el Espíritu Santo a través de ese poderoso Dios hizo en mí fue algo maravilloso, algo grande, algo lindo. Yo estaba acostada en una cama postrada seis meses, seis meses en una cama sin poderme mover, con un pie muertecito que yo no sentía nada, nada, nada. ¿Cuál era el pie que tenía muerto? El pie izquierdo. Ese pie izquierdo estaba muertecito. Sí, yo no lo sentía para nada. Pero yo siempre agarrada de ese poderoso, de ese Dios y de ese Espíritu Santo. Señor, tú dices en tu palabra que tú tienes que atender lo mío y yo atender lo tuyo. Tú ocúpate de lo mío y yo me ocuparé de lo tuyo. Y yo dije, Señor, yo estoy aquí, que se haga tu voluntad. Tú eres el que sabe hasta cuándo. Tú me vas a tener postrada en esta cama. Estaba con tratamiento médico, y tú estabas postrada ahí en esa cama. En esa cama, llorando, llorando, pero con esa fe vive en el Señor, que Él me iba a dar la liberación. Y un día yo estaba durmiendo y me desperté y dije, Señor, ¿qué tú quieres conmigo? ¿Qué yo ha hecho? ¿Qué me falta para yo estar completa contigo? Bueno, entonces me dio en la cabeza que coja un radio que había ahí y lo prendí. Y entonces empezó a cantar y una misa, y después de la misa rompieron unos cantos, unos cantos y una alabanza. Y esa alabanza, y yo llorando y yo glorificando con la alabanza. El Señor me fue a mí dando esa fuerza, me fue dando ánimo, me fue levantando y sentándome. Y yo sin poder, y yo le dije, Señor, que se haga tu voluntad, ayúdame. Espíritu Santo, aquí estoy contigo. Tú eres el único el que me puede levantar de esta cama, porque no hay uno más verdadero y poderoso que tú. Entonces yo, oyendo la alabanza, yo oía cuando decía, levántate, levántate, está sana, está sana, levántate. Y yo huyendo, y yo levantaba el pie, y yo decía, Señor, pero ayúdame a levantarlo. Espíritu Santo, ven, porque te siento, está conmigo. Y yo estoy aquí, pidiéndote que me libere, que me levante, que me transforme, que me guíe y me vuelva a levantar de esta cama. Y sentí eso que era para ti. Y sentí que todo eso era para mí, hablando en el radio, con toda esa alabanza. Y yo decía, es a mí que me está llamando, que me levante, levántate que tú estás. Yo sentí en la pierna, en ese momento, un calentón, un calentón, un calentón, un calentón, un calentón, un calentón. Y yo dije, Espíritu Santo, ven, sáname, sáname, levántame de aquí, que tú sabes que yo tengo fe. Y te pido cada día más que tú me vas a sanar. Y él me está ahí, me paré. Y fui sentando y rodándome de la cama, de la cama, y me levanté. Y yo cogí caminando, caminando, y yo le dije, pero Dios mío, estoy sana. ¿Y cuándo hace de eso? ¿Cuándo hace de eso que te sanaste? Eso hacen dos años eso. Pero vamos a pararnos aquí. Eso hacen dos años eso. Y yo salí, yo salí caminando así para la calle. Y le dije, no, pero mira, Patricia, se levantó, se liberó, se sanó. Y yo le dije, ¿quién hace eso? El Espíritu Santo. Amén, Patricia. El Espíritu Santo. Y esa pierna manonca, 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 se me ha enfermado esa pierna. Bendito seas. La gloria y la honra sea para Dios. Amén. Porque verdaderamente hay que creer en Dios. Hay que postrarse en fe viva. Porque solamente el Señor puede liberar y puede sanar a todos. En Cristo vivimos, nos movemos y nos sentimos el poder. Nos damos gracias a Dios por el testimonio de Patricia. A ti si te sientes enfermo en una cama, fíjate que por un radio, por una música, por una alabanza, por sanación, no importa el medio. Puede ser aquí mismo a través de este canal de Televida, del televisor que Dios te esté hablando. Porque Dios te sana de mil maneras. Porque el Espíritu Santo es amor y es travesura, la travesura de Dios. Así. Y ahora, ¿cómo cambió tu vida después que te sanaste? Ahora todo bien. Tú sirves para Él y estás trabajando de lleno en la iglesia. Así mismo. Porque Dios te bendiga y que sigas llevando la palabra. Amén. Pues no te muevas porque todavía es más testigos. Porque Dios sigue moviendo testigos hoy en este Vivencias de Fe Pentecostés, el Espíritu Santo. Yo soy testigo de que hay un Dios verdadero. Yo iba de camino para la Feria del Libro con mi esposa y un bebé que tengo, donde fui atracado por unos jóvenes. Fue, me cayeron entre todos y me dieron una estocada aquí del lado de la costilla. No me perforo nada porque me chocó con la costilla. Y de este lado me dieron otra estocada que me peligró el colon. Yo duré, mi esposo y yo duramos 52 años en Unión Libre. Y era todos los días, yo le decía, vámonos a casar. Y él, sí, nos vamos a casar, nos vamos a casar. Pero nunca se decidía. Estaba abarajándolo ahí. Claro. Le dije a la encargada del ministerio que yo quería visitar los presos, no días de visitas. Ella me dijo, ¿qué por qué? Yo le dije que tenía un hijo preso. Ella me dijo, ¿qué no? Que no aceptaban eso porque esto y el otro no me aceptó. Yo me fui llorando de la iglesia.